42 municipios en Antioquia están en alerta roja por riesgo alto de incendio de cobertura vegetal, así lo anunció el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, entidad que ya adelanta planes para mitigar este tipo de emergencia en las subregiones. Tenemos alerta en 42 municipios, alerta roja, por incendio de cobertura vegetal. Sin embargo, la invitación es a que los 125 municipios del departamento estemos preparados mediante la actualización de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, la activación de todo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Este es uno de los riesgos que tiene con mayor preocupación a las autoridades, sobre todo por la transición de la temporada seca a la de lluvias. El fenómeno podría tener impacto en las nueve subregiones. Estar muy atentos con los organismos de socorro a cualquier información sobre los incendios de cobertura vegetal. Adicionalmente, se hace una recomendación a toda la comunidad para que evite hacer quemas controladas, evite hacer fogatas, arrojar colillas encendidas y el uso de pólvora, especialmente los globos de mecha, que son los que tanto nos generan este tipo de problemas. A la fecha se han registrado cuatro incendios de cobertura vegetal, de los cuales dos han sido en Medellín, uno en Amalfi y otro en Caucasia.